Bueno, me ha gustado muchísimo la disposición táctica del Salvador. El entrenador repitió por tres veces el equipo 1-4, 1-4, 1. Pues una disciplina táctica importante, muy buena, que nos dificultó algunas cosas en el principio del partido. Y como jugador a nivel individual, Pineda, un jugador que nosotros ya lo conocíamos, jugaba por la banda izquierda y sabíamos que podía jugar también como delantero y jugó un jugador importante, bueno, o sea, jugar, rápido. Y de Neymar la culpa es mía, y de Clever y de toda la staff. Lo siento. Pero como surgió, y volto a decir, un planejamiento, él te da intuición, el juego habla, y a veces a gente dice, pues yo puedo utilizarlo en una otra función de articulação. La culpa fue de ellos. Jogado, bueno, no solo bien, como el equipo también. Y, bueno, hacer un gol y dar tres de asistencia en un partido es magnífico para mí. ¿Cómo les ocurrió ese partido en el caso con el Salvador? ¿Qué te pareció a la selección? No, yo les he dicho muy buena, que tenía su calidad. Pero, bueno, hicimos un partido muy fuerte nosotros y al final ponemos un partido muy fácil. ¿Tienes más muchos jugadores que el Salvador manifestaban que fue un placer haberte en el pasado partido? No, lo agradezco a todos de El Salvador, bueno, por el cariño al final. Y ha sido un placer para mí también jugar contra ellos. Bueno, es un placer para mí ser una referencia para ellos. Y, bueno, voy a seguir haciendo mi fútbol, mi juego, porque por esas personas que demuestran cariño, que sigo jugando. ¿Qué te pareció la afición de Brasil acá en Estados Unidos? No, muy bien. Muchas gracias a todos los aficionados de Brasil que pudieron venir al estadio. Nadie está con nosotros ahí, nos apoyando, nos poniendo adelante. Y, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias.